Hola amigos, os muestro estas rocas que he encontrado cerca de un cañaveral, cerca de un barranco. Y os voy a mostrar otro grupo de rocas que también he encontrado, más adelante. Aquí os muestro otro grupo de rocas que estaban cerca de un cañaveral, de un barranco. Me voy a llevar algunas de ellas para enseñarlas en los videochor. Estaba la roca en este cañaveral, aquí hay otra, y aquí otra. Este cañaveral está cerca de un barranco de agua, y he encontrado estas rocas. Y también estas otras. Aquí se puede ver más rocas. Junto a las cañas y el barranco. Y esta gran roca es una roca de arrecife de corales. Se puede ver como tiene ahí la forma de roca de coral. Ahí hay una en color de rosa. Y ya me despido, hasta el próximo video. Gracias por suscribirse, bienvenidos. Adiós. 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 Y ya está.